Memoria de Cine Argentino Y hoy vamos a hablar de el western argentino Con dos películas de diferentes épocas que se filmaron en nuestro país Al mejor estilo del western americano o del western espagueti Y comenzamos con el último cowboy El último cowboy es una película en blanco y negro de 75 minutos Realizada en 1953 Producida por Phil Andes y dirigida por Juan Cires Sobre guión de Eric de la Valle y Miguel Petrucelli Con fotografía de Andrés Martorelli Música de Ramón Gutiérrez del Barrio Siendo sus protagonistas Augusto Codeca Pedro Laxal Héctor Calcaño Floren del Bene Héctor Quintanilla Joaquín Petrocino Y Mateo Martínez El último cowboy es una parodia de los western clase B americanos Como una respuesta jocosa a El Camino del Gaucho De Jack Stornay Firmada en la Argentina a fines de 1951 Parte en Concordia Y también casualmente parte en Mendoza Donde se rodó este western criolio Con una muy buena reconstrucción del ambiente del Far West Yankee Donde un inédito e improvisado sheriff Y sus ayudantes Restablecen finalmente el orden en un pueblo Es un filme desopilante con felices ocurrencias Como escuchar el chamamé El rancho de la cambicha cantado en inglés Y en el salón todos cantando arroz con leche Otra es ver viajar en la diligencia a Augusto Codeca Como si fuera en el suterraño de la ciudad de Buenos Aires Bueno, y si han visto algunas de las tantas películas del Far West norteamericano Y especialmente aquellas de clase B Donde a los Cadway nunca se le cae el sobrero Y tampoco nunca se le escavan las balas de su revólver Por más intenso que sea el tiroteo Aquí pasa lo mismo Y lo destaca en sus variados pasajes en esta muy bien lograda parodia Que fue una genial ocurrencia del cine argentino Con recursos muy elementales Pero para su época Toda una curiosidad El último Cadway se estrenó el 25 de febrero De 1954 En los cines Libertador, Trocadero Y Palacio del Cine De la ciudad de Buenos Aires Los Irrompibles Los Irrompibles Los Irrompibles Es una película al estilo Far West americano O sea, otro western criolio Pero del año 1975 De 85 minutos de duración Producida por Fernando Molina Y dirigida por Emilio Vieira Sobregrión compartido con Antonio Rosso Cuya fotografía estuvo a cargo de Leonardo Rodríguez Solís Y la música la compusieron Luis María Serra y Emilio Vieira Siendo sus intérpretes Jorge Martínez como Harry el Caliente Y Ricardo Spalter Como Billy el Frío Quienes son Dos detectives federales Algo torpes Y caricaturescos Contratados directamente en Estados Unidos Para resolver El continuo robo A las diligencias que transportan El oro de la compañía Argentina Gold Mini Y que son acompañados Y ayudados en su trabajo Por cuatro jinetes misteriosos Que visten sombreros Y abrigos blancos Y que no hablan Y se mantienen siempre a distancia Pero siempre aparecen a tiempo Para ayudarles Cuando se encuentran en situaciones Muy comprometidas Esta especie de ángeles Fueron interpretados por Enrique Almada Eduardo D'Angelo Berugo Carámbola Y Andrés Redondo Que vienen a ser Los ángeles de la guarda de Harry y Billy Además El elenco está integrado por Graciela Alfano Roberto Escalada Rolando Dumas Santiago Gomescu Betiana Blum Noemí del Castillo Franco Neri Jesús Pampín Y Aldo Mayo Se hace evidente Que los asaltos ocurren siempre Durante el transporte del oro En diligencias Lo que hace suponer Que existe un entregador Que aporta fecha y hora De los transportes A los asaltantes Luego de varias peripecias Los detetives Logran descubrir Que el cerebro oculto De la banda de asaltantes No es otro Que el presidente De la empresa Que quiere casarse Con una rica heredera Porque cree que En sus tierras Hay mucho oro Y también logran descubrir Al verdadero ejecutor De los asaltos Que mediante esta actividad Pretende lograr Una caída De las acciones De la empresa Y comprarlas A precios Irrisorios Y bajísimos A los otros socios Todo se ameniza Con debido Y adecuado Divertimento Con una pelea De salón Clásica Donde se rompe Todo Varios miembros Del reparto Fueron destacados Actores De otros tiempos Caso de Santiago Gómezcú Y Roberto Escalada Por ejemplo Con papeles Acordes A sus edades Como el presidente Y el vicepresidente De la empresa Respetables Hombres de negocios La película Fue filmada Totalmente En la provincia De San Luis Y pese a ser Un western Supuestamente Estadounidense Cerca del final Billy el frío Dice Nunca pensé Que este país Argentina Fuera tan lindo Que no deja Pensando En un error Y una demostración De exaltar La Argentina Los artistas Uruguayos Ricardo Spalter Enrique Almada Andrés Redondo Berugo Carámbula Y Eduardo D'Angelo Eran actores De la televisión De su país En programas Cómicos Muy destacados Tales como Telecataplum Comicolor Hiperhumor Entre otros Todos Ya Fallecidos Los irrompibles Se estrenó El 17 de julio De 1975 En los cines Monumental Y los war De la ciudad De Buenos Aires Y esto fue Memoria de cine Argentino Recordando hoy Estas dos Únicas Películas De cowboys Realizadas En nuestro país El último Cowboy Y los irrompibles El Western Argentino ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!